Bueno, volvimos y vamos a cambiar claramente todo de tema y de aire porque tenemos a Florencia Nicolari, arqueóloga benadense. Nos estábamos poniendo el día a charlar un poco para conocerla porque este sábado tenemos su taller Pequeólogos. Para los que no lo conocen, ella nos va a contar un poco de qué se trata este taller. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, nada, Pequeólogos es un taller que vengo haciendo desde el 2021. Forma parte de las actividades que realizo con la Fundación Instituto de Estudio del Antiguo Egipto que es donde yo estoy yendo a excavar todos los años. Es una fundación española en donde tengo dos directores egiptólogos que son Teresa Abedman y Francisco Martín Valentín que me abrieron las puertas allá por el 2018 para formar parte del equipo. Y bueno, conocí pequeólogos empezando a excavar en Luxor y dije, lo quiero hacer en mi ciudad. Así que traje esta actividad para los más pequeños acá. Es una manera también de traerme un poquito de Egipto a casa, de no sentirme tan lejos de las tierras de los faraones. Así que bueno, desde el 2021 lo hago, intento hacer una o dos fechas por mes para que los chicos tengan la posibilidad de aprender sobre el Antiguo Egipto y sobre el trabajo del arqueólogo. Inculcando un poco mi pasión por este trabajo, porque además nació cuando yo era chiquita. Entonces espero encontrar alguna Florencia por ahí dando vueltas que lo incentive a conocer un poco más de Egipto y a conocer lo que es realmente el trabajo del arqueólogo, que no quede un poco en las películas de Indiana Jones. Claro, eso dice que uno cuando es más chico lo ve como muy lejano y tenerlo tan cerca es impresionante. Acá tenemos un par de imágenes de un par de los talleres a full los peques, me encantan. Bueno, ¿desde qué edad hasta qué edad son los talleres? Bueno, los talleres son a partir de los 5 años hasta los 12 años. Digo también si hay alguno de 13 que está interesado porque le gusta, porque tengo muchos chicos que vienen desde el 2021 que fueron creciendo, que vienen todos los años y me dicen, el año que viene cumplo 13, ¿qué hago? Si a vos te gusta esto, se puede seguir viniendo. O sea, siempre está desde el interés del chico. Así que a partir de los 5 años hasta los 12, 13 pueden venir. Es una actividad de 4 horas, un taller que dura 4 horas. Los hago en la biblioteca Meíno, en el año los hago los días sábados de 2 de la tarde a 6. Siempre son en fechas específicas, no son todos los sábados. Así que si están interesados en participar, me pueden contactar a mí por WhatsApp. Justamente este sábado 3 de junio es el taller que voy a hacer en junio porque ya después tenemos vacaciones de invierno. Me quedan pocos lugares para este sábado, así que si hay algún interesado en inscribirse, me puede escribir por WhatsApp o me puede llamar por teléfono. Mi número lo pueden ver en pantalla, es 03462 1569 3491. Ahí me pueden escribir o me pueden llamar para anotarse para este sábado. Y si no también, si no pueden venir este sábado, me pueden escribir ya para que les mande las fechas de las vacaciones de invierno si no se quieren perder, que son los últimos del año, porque como te comentaba hace un ratito, yo me voy a trabajar a Egipto. En agosto ya no estoy acá en Venado, ya me voy y no vuelvo hasta el año que viene. Así que aquellos que estén interesados en involucrarse un poquito más, Sí, son los últimos talleres del año para conocer el Antiguo Egipto, para excavar, porque bueno, los chicos son arqueólogos por un día, excavan, encuentran ellos restos arqueológicos que están vinculados al Antiguo Egipto y que pueden entenderlos gracias a toda la información que yo les doy. Hago diferentes temáticas, cada taller tiene un nombre porque está vinculado a el tema que voy a tratar en el taller. Claro, por ejemplo, este sábado tenemos taller Pirámides. Pirámides, exactamente. Después hay de momias, hay de los constructores de las tumbas, de los faraones y las reinas. En cada taller toco una temática distinta para que los chicos vayan aprendiendo diferentes áreas del Antiguo Egipto y siempre está la parte de arqueología, también siempre avanzando un poquito más o conociendo otro tipo de actividades dentro de lo que yo hago como arqueóloga, de lo que hace un arqueólogo a la hora de excavar, que a los chicos les fascina, se ponen súper contentos en esa parte. Claro, ¿cómo es el trabajo de los chicos? ¿Cómo es ser un pequeólogo para ellos por un día, me imagino? Y los que vienen hace mucho, tengo algunos alumnos que vienen desde el 2021, otros que se van incorporando en el camino, pero los que vienen de hace mucho siempre es llegar y dicen, ¿cuándo vamos a excavar? ¿Cuándo vamos a excavar? Porque les encanta esa parte. Además, yo siempre voy incorporando, como te digo, cosas nuevas. Entonces, es el descubrir qué más podemos aprender, qué más podemos encontrar. Y es muy lindo también que excaven, hagan su dibujo arqueológico o sus fichas. Después llegan los padres y les muestran lo que aprendieron y escucharlos decir, ¿por qué esto, papá, era para la vida más allá? ¿Esto es el que ayudaba? Y vos decís, o sea, cuánto también se les incorpora todo lo que les estoy diciendo y que después les queda también como una curiosidad. Muchos padres me piden libros o me dicen, ahora estamos mirando documentales, ¿hace el cumpleaños de los faraones? Y más los pequeños que se quedan, es como que no se lo olvidan, se quedan con esa, quieren saber más constantemente sobre el tema y se ponen como más manijas. Sí, sí, y además ponenle cuando me voy de viaje recibo mensajes, también me mandan audios que cuando vuelvo o para mi cumpleaños, porque yo cumplo los años en octubre, entonces me saludan. Sigo teniendo como un vínculo virtual con aquellos que necesitan un poquito de mí y es también lo más gratificante ver su sonrisa, ver que llego y me dan un abrazo, porque me extrañaron, siempre cuento, hay una nena que se llama Sol, que tiene seis años y que todos los años cuando vuelvo me pega un abrazo terrible y este año me dijo que tardé mucho en volver, que por qué tardé tanto en volverla, la vi en febrero, yo llego siempre en enero acá y la vi en las vacaciones de verano, ya viene desde el 2021, o sea, ya viene desde chiquita, y me abrazó y me dijo, tardaste mucho, señor Flor, por qué tardaste tanto en venir. Me imagino que ya, creo que fue la primera notada, claramente. Sí, sí, desde los inicios estuvo, pero también algunos descubren esto, porque muchos vienen por los dinosaurios, que siempre ahí está la aclaración, que yo no soy paleontóloga, que no estudio dinosaurios, que estudio personas, personas, pero después terminan viendo que esto también es súper interesante y les atrapa y hay, obviamente, hay chicos que les despierta más interés, que vuelven a la casa y le pidan a los padres que le pongan videos, que quieren mirar, que quieren leer. Hay chicos que, madres, que me han mandado, fuimos a la feria del libro y se compró este libro y siempre es del Antiguo Egipto. Yo, ya te digo, que me manda, que el cumpleaños decidió que sea del Antiguo Egipto y para mí es pura alegría, porque es lo que quiero, incentivarlos un poquito y aunque tal vez el día de mañana no sean arqueólogos, ojalá que sí, que algún día me cruce alguno. Por lo menos hay uno. Yo hice el taller con vos y soy arqueólogo, pero por lo menos también eso. Incentivar algo nuevo. Sí, la curiosidad por la historia, jugar pero aprender, porque eso también, o sea, no es que yo les doy una clase del Antiguo Egipto, jugamos. Yo les cuento, pero también vamos jugando para que se lleven a casa lo que aprendieron de otra manera, una manera más dinámica y que al final por ahí les queda más, no sé, para qué servía un amuleto en el Antiguo Egipto, porque construyeron su propio amuleto, porque lo pintaron y se lo llevan para ponerlo en la habitación. ¿Entendés? Entonces, inculco mucho eso y bueno, y la parte de la arqueología también es lo mismo, es jugar a ser arqueólogo, decir, guau, estoy descubriendo yo esto, y decir, no, o sea, se van gritando también. Encontré. No, miren lo que encontré. Y se lo muestran y dicen, ah, y por ahí como hay cosas que están rotas, se van viendo, tratando, y dicen, esto es parecido al tuyo, a ver, capaz que van juntos, capaz que forman algo, y está súper bueno eso. También trabajar en equipo, porque eso también se incentiva de ese lado, trabajar, que el trabajo del arqueólogo es en equipo, ¿sí? Nunca estamos solos. Siempre trabajamos con muchos compañeros arqueólogos, pero también además de otras profesiones. Siempre hay historiadores, hay restauradores, hay arquitectos, ingenieros, bueno, egiptólogos propiamente dichos. Es un mundo que siempre es en equipo y que siempre es compartir, y creo que también lo lleva un poco a los chicos. Sí. ¿Y cómo es vos? Tú trabajas, Florencia, arqueóloga, ahora te vas. Sí, ya me voy. En agosto me voy. Como dije, la fundación del Instituto de Estudio Antiguo Egipto es de España, por eso siempre antes de irme a Egipto me voy a España, me junto con mis compañeros, y además por cuestiones horarias ahí me acomodo para poder llegar a Egipto y trabajar en condiciones. Ya me voy en septiembre para Egipto, fin de septiembre, 26 de septiembre, salimos para allá todos juntos, hasta el 22 de diciembre. O sea, casi Navidad la paso en Egipto. Después me vuelvo a España y después vuelvo para acá. Allá trabajamos todos los días. Todos los días. Excepto los viernes, porque para ellos, que son musulmanes, el viernes vendría a ser como nuestro domingo. Sí. Sí, es el que van a rezar, el que van a la mezquita, entonces nosotros los viernes respetamos eso, porque tenemos compañeros egipcios también. La mayoría del equipo son españoles, pero hay de México, de Colombia, bueno, estoy yo de Argentina. Este año se suma otra compañera de Buenos Aires, de Argentina, que es la primera vez, hasta ahora era yo sola. Sí, voy a tener con quien tomar mates. Y bueno, después tenemos compañeros egipcios, por eso los días viernes respetamos que es su día religioso, y es el día nuestro de descanso, que tampoco es tan de descanso, porque es el momento de visitar tumbas, templos, o sea, nos levantamos igual temprano y vamos a hacer las visitas, que en la semana no podemos, porque trabajamos de 6 de la mañana, o sea, termina de salir el sol y nosotros ya estamos excavando, hasta más o menos la 1 o las 2 de la tarde, dependiendo del calor que hace y cómo va avanzando la excavación, trabajamos hasta esa hora. El tema es que después, entre que volvés a casa, te duchas, comés, ya se hacen 3 y media, ponele, y te acostás a dormir una siestita. A las 5 de la tarde ya es de noche por completo ya, y a las 5 de la tarde cierran todos los monumentos, cierran las tumbas, cierran los templos, no se puede visitar nada, por eso, mientras trabajamos no vamos a hacer visitas, porque tampoco nos da el tiempo, entonces siempre es los viernes. O sea, se trabaja completamente a full. Sí, de sábado a jueves, 8 horas seguidas, todos los días, y además igual también seguimos en casa, porque por ahí hay planillas que completar, hacer bien el registro, que igual todo eso lo vamos haciendo medio en cadena, pero tenemos un compañero que está encargado de ver todas las piezas que nosotros vamos encontrando, que todo tiene que tener un orden también, porque nada se puede perder, entonces cada objeto tiene su numerito y su ubicación en el almacén, que lo tenemos ahí, y entonces está Mario, que es el encargado de agarrar cada pieza, ponerle numeritos, completar la planilla en la compu, para después decir, ¿dónde está el amuleto que encontré de escarabajo en tal zona? Porque además, el lugar donde estamos cavando está dividido en cuadrículas, tiene su número, tiene su área, o sea, todo va tipo mamusca, una cosa dentro de otra, para que el día que necesites algo, se encuentre rápidamente, entonces, necesito verlo, necesito la foto, no sé qué, compu y tiene que rastrear, y decir, está ya en el estante de arriba, número tal, cajón tal, y vos tenés que ir, sacar, y encontrar esa pieza, ¿no? Entonces, también estuvo un trabajo en cadena, que eso, a veces queda hacer algún dibujo, hacer algún plano, ya te digo, anotar información, siempre además, tratamos de hacer fotos, videos, y todo lo que se pueda, en el lugar, porque eso, después no te lo puedes llevar a casa, para analizar, y esas cosas, entonces, es info que tengo que tener, estando acá, de poder seguir trabajando. Sí, ¿y qué es lo que más te gusta de esta profesión? Bueno, estar en el campo y excavar, es lo que más disfruto, además, el terminar la campaña, y tener que esperar al año que viene, lo que dejé último, es la intriga máxima, yo creo, o sea, es como, estoy excavando, y descubro algo, y tratar, ir encontrando, y decir, guau, a ver qué es esto, encontrarnos un papiro, decir, bueno, vamos a tener que abrirlo, para ver si hay jeroglíficos, que nos diga un nombre, que nos pueda decir, quién es esa persona. Y toda una historia, es una cosa chiquita, que te va llevando a un montón de cosas. Claro, o tal vez no hay jeroglíficos, tal vez no hay nombre, pero es un conjunto, porque eso también, un solo objeto, no me dice mucho, sino la relación entre todos los objetos, vos podés ahí ver más o menos la posición social, según el material que usa, el periodo histórico, según cómo está hecho, qué materiales se usan, tiene muchos indicadores, y descubrir eso, es lo que más, lo que más me gusta. Pero creo que también, lo más importante del trabajo del arqueólogo, y lo que le da en realidad fundamento a mi profesión, es la difusión, es compartir ese conocimiento, compartir eso, porque no tendría ningún sentido, que nosotros descubramos cosas, y descubramos, y descubramos, y lo hablemos entre nosotros, y no le contemos a nadie lo que está pasando. Siempre a los chicos les digo, si encuentro la tumba de un faraón, que todavía no se habló, lo tengo que contar, ¿cómo me lo voy a quedar para mí sola? Porque es una información, que todo el mundo tiene que saber, y creo que eso también es fundamental, poder compartir ese conocimiento, para mí es un poco, hacer hablar esos objetos, contar esa historia, si bien me llama la atención a mí, pero lo que más me gusta es, descubrirlo, armar esa historia, y poder contárselo a otras personas. Me encanta, me encanta todo el trabajo, yo estoy re entretenida, así que me imagino a los peques, lo emocionado que voy a estar cada vez que hablan con Flor, así que bueno, todo esto, un par de cosas que le pueden preguntar a Flor, todos los peques que se quieren anotar al taller. Exacto, me pueden buscar en redes sociales también, como Flor Nicolari, que ahí también van a poder seguir mi viaje. Todo. Sí, todo, porque bueno, cuando estoy en Egipto siempre subo, también si hay eventos de descubrimiento, esas cosas, el año pasado por ejemplo, fue el centenario del descubrimiento de Tutankamón, de la tumba de Tutankamón, estuve en el evento, estuvimos subiendo, estuve subiendo cosas y demás, también pueden buscar a la fundación si quieren, pero bueno, los invito a estas últimas oportunidades de sumarse, si todavía no conocen pequeólogos, para sumergir a los chicos en este mundo apasionante, que es el Antiguo Egipto y la Arqueología, así que los invito, este sábado, pequeólogos de 14 a 18 horas, tienen que reservar antes el lugar, tienen que inscribirse con anticipación, así que si quieren, o me buscan en las redes sociales y me escriben por privado, o me pueden contactar por WhatsApp o llamada telefónica, a mi celular, que es el que está en pantalla, 1569-3491, me contactan ahí, me pueden hacer todas las consultas que quieran, y pronto se vienen las fechas de vacaciones de invierno, como dice el flyer, los cupos son limitados, así que si tienen interés, vas a tener que hacer más talleres, por lo que veo. Sí, que me escriban, si no pueden venir este sábado, me pueden escribir para quedar en la lista de difusión, y enterarse antes que nadie, las próximas fechas y las últimas de este año. Bueno, muchísimas gracias Flor, todos los éxitos para este taller, y todo lo que se viene. Gracias, gracias. Un abrazo, ahora vamos a ir a una pequeña tanda, y ya volvemos más de la segunda mañana. y ya volvemos más de la segunda mañana. Gracias, y ya volvemos más de la mañana.